y vamos a hablar ahora sobre el voto joven y el uso de las redes sociales para las elecciones generales del dos mil veintiuno y tenemos ya al señor Marco Torres Páceles, consultor político en estrategias de campañas electorales y es un gusto saludarlo, ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias, muy buenos días. Buenos días, Paloma, un gusto saludar al canal del jurado nacional de elecciones. Bien, vamos a hablar ahora sobre este importante sector de la población, estamos hablando de casi siete millones y medio de peruanos menores de treinta años que están habilitados para sufragar en las próximas elecciones generales del doce mil veintiuno, nos gustaría que nos hable un poco de su perfil, ¿Cómo es el elector joven? Te agradezco la pregunta, es una pregunta muy muy buena, muy compleja, porque en el Perú existen determinadas clases y categorías de jóvenes, es decir, hay un votante milenial, digamos, más afincado en las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, Chicago, las grandes capitales de departamentos, que básicamente tienen un uso prolongado de smartphone, donde se puede decir que el smartphone es una prolongación de su cuerpo, y donde podríamos considerar básicamente el segmento entre dieciocho a veinticinco años, que son nativos digitales. Luego hay un segundo sector de veinticinco a treinta y cinco años, que son milenials, que han adoptado esta tecnología, no nacieron como nativos digitales, pero han adoptado esta tecnología. Ahora, también hay un joven, hay un votante rural, menor en número, pero que también rápidamente se está integrando a estas nuevas tecnologías. Bien, las redes sociales van a ser bastante utilizadas en esta campaña, ¿cómo tendrán, cuál es la labor que tienen que realizar las organizaciones políticas para llegar a este tipo de elector en redes sociales? El tema de las redes sociales, digamos, se ha adelantado, se ha acelerado por el tema de la pandemia del COVID-19, es decir, el COVID-19 y su secuela, esta consecuencia de distanciamiento social por efectos sanitarios, está trayendo como consecuencia que se abandone poco a poco la tradicional campaña de tierra. No quiere decir esto que ya no sea campaña de tierra en el Perú, se hará campaña de tierra, pero no con la fuerza y las características que se hacían antes, llámese las caravanas, los mítines, los repartos de cosas, visitas a los asentamientos humanos, etcétera. Allí es donde surge con fuerza el tema de las redes sociales, porque los partidos políticos, los candidatos, tanto a presidente como a congreso, van a optimizar las plataformas digitales, llámese en Facebook, Instagram, Twitter. Es decir, va a haber mayor posteo de contenidos y mensajes en Instagram, Facebook y Twitter, más que la última campaña congresal que tuvimos en enero, y va a ser común ver los famosos posteos y la publicidad pagada por cada una de las candidaturas, sobre todo el voto preferencial para el congreso. Ahora, ¿cómo tendrán que elaborar ese contenido los candidatos a través de las redes sociales? Para el votante joven tienen que ser contenidos muy creativos, muy dinámicos y de muy corta duración, que pasen el minuto, los dos minutos, prácticamente aburrirán al votante joven. Tienen que ser videos cortos, de 20, 30, 40 segundos, muy creativos, y que básicamente también se viralicen por la plataforma de WhatsApp, como se hizo en la campaña anterior, pero ahora con más profundidad, porque tenemos candidaturas presidenciales que arrastrarán las listas congresales por la teoría del efecto del vagón, es decir, habrá un efecto de arrastre. Entonces, mucha música, mucho color, mensajes muy concretos, bytes, pastillas, para que el votante milenial, el votante joven no se complique a la hora de la decisión de votar. Bien, ¿y cuáles serían las principales redes sociales que los candidatos tendrían que utilizar para captar precisamente a ese público juvenil? El Perú es básicamente facebookero, es decir, hay una mayoría amplia de Facebook, el Instagram últimamente es una es una plataforma que ha adoptado mucha gente joven que está migrando de Facebook a Instagram, un poco lo que nos dicen las investigaciones es de que no quieren ser vigilados por los mayores o no les gusta dejar mucha huella digital, acuérdate de las historias de Instagram aparecen y desaparecen, y eso le gusta mucho al votante milenial, pero básicamente provincias, Lima es Facebook, Twitter está concentrado el setenta y cinco por ciento del tráfico en Lima, e Instagram pienso yo que es la plataforma que mayoritariamente van a adoptar muchas candidaturas. Bien, ¿tiktok también seguramente va a ser una opción? Oh, claro, sí, sí, nos obviamos el tiktok, acordémonos de algunos personajes de nuestra farándula que se han hecho famosos por el tiktok, y una ya que aprovecho tu pregunta para afirmar lo siguiente, mucha de la gente joven está pensando en modo tiktok, piensa en ciento cuarenta caracteres, por eso yo hablaba de la particularidad de hacer mensajes muy cortos en modo tiktok, en modo concreto. Bien, ahora si hablamos un poco de las demandas y las necesidades de este votante joven, ¿cuáles serían las las principales propuestas que deberían dar los candidatos dirigidos a este tipo de público? El votante joven por naturaleza, y hablo de todas las juventudes históricas que han habido en el Perú, es un votante rebelde, que va contra la corriente, que le gusta ser reconocido, y que es afecto a las clases, a adherirse a luchas y a reivindicaciones de tipo social, llámese reivindicaciones universitarias, reivindicaciones laborales, acordémonos del movimiento de los pulpines, por ejemplo, hace unos años, ahora tenemos también muchos jóvenes en el tema de la ONP o devolución de la AFP, por ejemplo, que han estado viralizándose mucho, y que no necesariamente por retirar ellos su dinero, sino porque retienen sus papás o sus hermanos mayores, ¿no? Pero yo creo que esa rebeldía y ese natural empuje de la juventud se va a mantener, pero se va a materializar más ahora en los mensajes que, repito, van a ser muy breves, muy concretos y muy dinámicos. Bien, ahora sobre estos votantes jóvenes, ¿ellos buscan votar por otra persona joven de repente o es que no les importa tanto el tema de la edad? Lógicamente va a haber una mayor adhesión a votantes, perdón, a candidatos jóvenes, tanto hombres y mujeres que presentan los diversos partidos políticos, pero tengamos en cuenta también que hay los famosos chiquiviejos, es decir, candidatos jóvenes que hablan como personas veteranas, que hablan en difícil, que hablan, por ejemplo, del derecho constitucional, la pirámide de Kelsen, en fin, como hay candidatos mayores de 60 años, quizá como el ejemplo del presidente Piñera en Chile, que hicieron el paso de Lunar, el paso de Michael Jackson, o que bailaron reggaetón, por ejemplo. Es decir, que también la la juventud es una actitud con C, una forma de ser, y una actitud que el candidato, el político, tenga frente a sus electores. Claro, y si recordamos en elecciones pasadas también, el partido de PPK utilizó cierto, cierto contenido también entretenido, que llamaba bastante la atención de los jóvenes, ¿verdad? Claro, así es, a pesar que teníamos un candidato pues sectoagenario, ¿no? Este, así es, o sea, depende mucho, o sea, lógicamente, sí va a haber una mayor propensión a votar por gente como uno, por gente que los represente y en la cual ellos se sientan representados, pero también tiene que haber mucha creatividad de los, digamos, de los candidatos, de los políticos que nacieron en el siglo XX, que se adapten y que cuelen sus mensajes y filtren sus mensajes y los adapten a estos nuevos electores. Bien, para estas elecciones generales y para las campañas en sí, ¿se eliminará del todo los mítines, las caravanas de repente? ¿Cómo sería para llamar la atención si ya no habrían este tipo de actividades por el tema de la pandemia? Mira, yo pensaba, pensaba que, bueno, en tanto y en cuanto llegara la vacuna al Perú eso podía solucionarse, pero veo muy difícil por las noticias que llegan del exterior que esta vacuna sea de uso masivo, por lo tanto, pienso que se va a restringir mucho el tema del distanciamiento social, porque podría ser usado por los contrincantes, es decir, filtrar una foto o un video, y como estamos viendo en la contienda en Estados Unidos, ¿no?, entre Trump y Biden, ¿no?, un candidato hace mítines masivos y el otro candidato prefiere hacer mítines con distanciamiento social, y ambos se atacan mutuamente. Igual, yo pienso de que acá en el Perú, los que hagan una forma de comunicación o la otra se van a atacar mutuamente, entonces, en consecuencia, es ahí la importancia de las redes sociales, porque van a romper ese muro, van a romper esas paredes invisibles para evitar el distanciamiento social. Listo, bien. Muchísimas gracias, señor Marco, por estar aquí con nosotros en JN Noticias, siempre es un gusto conversar con usted. A ti, Paloma, gracias por la entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa al volver más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!